Son temas de gran relevancia que se reflejan en nuestra sociedad y que los investigadores académicos a través de estos artículos realizan un análisis que nos lleva a la reflexión. Esta es la revista digital número 8 que se edita a través de la página del Congreso del Estado de Sinaloa.